No solo el silencio, no hay que estallar Una noche fría y larga, una noche que no acaba No solo eso queda No solo queda las ganas de llorar Para ver que nuestro amor no se arreglar Si tu gente aprende cuando vamos la mirada Pues ya no queda nada, ni queda nada No solo quedan las ganas de llorar Para ver que nuestro amor no se arreglar Frente a frente, lavamos la mirada Pues ya no queda nada, ni queda nada Queda poca ternura de alguna vez Haciendo una locura de sol y a la fuerza Queda, queda un gesto amable Para ver que nuestro amor no se arreglar Para ver que nuestro amor no se arreglar Frente a frente, lavamos la mirada Pues ya no queda nada, ni queda nada No solo queda nada, ni queda nada Pues ya no te llenar, no te llenar Ni nada Gracias por ver el video.